19.11 la hora en la República Argentina, hasta las 20 hacemos Sentía Argentina, aquí en AM1420, recorriendo los caminos del turismo, la cultura y la política. Y como lo decíamos en el inicio, bueno, justamente Fly Bondi presentó hoy en el aeropuerto, esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Córdoba, su nuevo avión, y bueno, justamente allí estuvo presente el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, y el CEO de esta aerolínea, Julián Cook, que bueno, entre otras cuestiones, dijo que operar una aerolínea de bajo costo no significa que se operen con riesgos de seguridad, porque dice que en Europa operan hace más de 30 años y se ha demostrado que son más seguras de que las aerolíneas convencionales. Lo cierto es que, por ejemplo, el tramo Córdoba-Buenos Aires podría costar entre 700 y 800 pesos, según dijo el propio CEO, pero bueno, hay mucho de sus declaraciones, mejor escuchémoslo al CEO de Fly Bondi. Es con mucha emoción que llegó el primer avión viernes por la noche acá en Córdoba. Y no fue una casualidad que llegó acá en Córdoba. Fly Bondi tiene una relación especial acá en Córdoba. Los primeros empleados son cordobeses. Gonzalo Cueto, el director de operación, es cordobés. Javier Maggioli, director de mantenimiento, cordobés. Mauricio Glassman, director de operación de tierra, también de Córdoba. Y Esteban, que llegó un poco más tarde, en febrero, también es cordobés. Así que en la oficina de Buenos Aires tuvimos que poner una cota porque había un poco demasiado de cordobeses. Así que no, realmente es un placer estar acá hoy. Córdoba también es la primera provincia con la que firmamos un acuerdo. Creo que el gobernador Schiaretti, quien tiene una visión, fue el primero a darnos estas condiciones especiales. Y después otras provincias siguieron en el camino. Siempre hay que tener un primero y Córdoba fueron los primeros. Así que muchas gracias. Es importante, como lo mencionó el ministro, de tener un apoyo. Nosotros estamos tomando riesgos importantes. Pero también ahí es importante tener un acompañamiento con las provincias. Así que, también Córdoba es la primera base para nosotros. El primer avión que llegó va a tener base acá. Y el segundo avión va a venir acá en Córdoba en el primer trimestre. Cálculo febrero, marzo, vamos a tener el segundo acá en Córdoba. También tenemos el taller habilitado acá en Córdoba. No es en Buenos Aires, está acá en Córdoba. Y, como le mencionó el ministro, ya tenemos 80 personas contratadas acá en Córdoba. Es más que la mayoría de todos los empleados, porque estamos en total 140 en la empresa. Así que, 80 acá en Córdoba. También, ya tuvimos algunas reuniones con FADEA. Y estamos hablando con ellos para que, ojalá en el futuro, podemos hacer, quizás, mantenimiento pesado acá en Córdoba. Le puse en contacto con algunas empresas de afuera, como Lufthansa Technic, como SR Technics, para que, quizás, haya una oportunidad de hacer un convenio con ellos. Anoche hablé también con Carlos Maho para hacer, quizás, una escuela de pilotos en FADEA. Yo creo que hay un potencial y hay cosas, realmente, que podemos hacer juntos. Así que, hoy, FADEA es una realidad. Son 140 empleados. Son 75 millones de dólares que están invirtiendo en la empresa. Ya tenemos 5 aviones que hemos firmado que van a llegar en la primera parte del 2018. Y, vamos a llegar a 10 aviones al fin de año. Así que, hoy, estoy convencido que tenemos todos los elementos para el éxito. Un capital fuerte. Una oportunidad enorme en el país. Un ambiente macroeconómico y político favorable. Y, más importante, un equipo de trabajo increíble. Así que, el camino no va a ser fácil. Vamos a tener obstáculos. Pero, hoy, soy muy optimista sobre el futuro de Flybondi. Ayer, hicimos el bautismo de primer avión en Aeroparque. Y, hemos decidido denomrarlo Nelson. Para ellos que no lo conocen, es mi perro. Es un labrador. Lamentablemente, no puedo venir hoy. Pero, les mando saludos. Nelson, más que esa mi perro, es el director de soporte emocional de la empresa. Viene de la oficina cada día. Y, nos ayuda mucho. Y, nos ayuda a crear un ambiente especial en la empresa. Así que, la idea es que, también, vamos a tener un ambiente especial en los aviones, en los vuelos. Y, yo creo que tenemos una oportunidad, además de proveer siempre los precios más bajos del mercado, es dar un ambiente especial. Y, acá tenemos, bueno, toda, una gran parte de la situación de cabina. Y, sé que van a ayudar a crear un ambiente distinto. A, realmente, dar un servicio amigable y tratar a nuestros pasajeros como seres humanos. Así que, bueno, vamos a empezar una tradición en Flybondi de nombrar aviones con mascotas. Así que, el segundo avión, vamos a hacer un concurso y cada uno puede mandar su foto de su mascota. Y, vamos a armar un grupo de tribunación de cabina que va a elegir cuál es la mascota del segundo avión. Así que, va a ser divertido. Ya recibí algunas fotos ayer. Quizás va a ser una mascota cordobés, no sé. Vamos a ver. Bueno, nuestro avión también tiene una frase importante. Lo van a ver en el avión. Vamos a ir después a ver el avión. Pero, atrás del avión tiene una frase importante. Que es la libertad de volar. Bueno, tomamos la decisión de poner no solamente el avión, sino más a parte integrante de nuestra marca. Para que cada uno que trabaja en Flybondi nos recordamos siempre cuál es el objetivo de la empresa, cuál es su razón de existir. Es dar a millones de argentinos la libertad de volar. Así que, todos acá, pilotos, tribunación de cabina, cuando se van a levantar la mañana y hacer un vuelo, para mí es importante recordarse que no es solamente hacer un vuelo para ir de un punto A a un punto B. Es dar a una familia la posibilidad de verse más enseguida. Es dar a algunos la posibilidad de viajar por primera vez en un avión. Es algo de mucho más fuerte. Y también dar la posibilidad a gente de negocios de encontrarse. Yo creo que realmente, lo mencionó el ministro antes, antes que hay empresas que van a venir porque hay vuelos, hay conectividad, y eso va a ayudar, va a tener un impacto económico y social increíble en el país. Hoy creo que todos lo saben, hay menos de 7% de la población en Argentina que puede viajar por avión. Y nosotros tenemos ganas de dar a los otros 93% la libertad de volar. ¿Qué significa esto para nosotros? Es que siempre vamos a buscar eficiencia, siempre vamos a tratar de bajar los precios para que más gente pueda viajar. Y vamos también a necesitar el apoyo de provincias, de aeropuertos, de la NAC, para que juntos podemos bajar estos precios y dar la oportunidad a más gente de viajar. Quizás a veces vamos a pedir cosas que parecen increíbles acá en Argentina, pero son cosas que ya existen en otros países, que funcionan. Tenemos la suerte de tener aerolíneas locas en todos los países del mundo, que funcionan con mucho éxito. Así que lo que vamos a pedir no es algo de distinto, que ya no existe. Todavía hay algunos obstáculos en Argentina, pero espero que realmente juntos y paso a paso vamos a lograrlo y vamos a seguir desarrollando este mercado juntos. Bueno, apenas tenemos nuestro certificado de explotación, en más o menos 10 días vamos a empezar a vender pasajes y los primeros vuelos van a empezar de acá, de Córdoba, en los primeros días del 2018. Así que espero verles a bordo a partir de enero. Muchas gracias. Sentí y viví el turismo. Sentí Argentina. En Radio Dime, AM 1420.